Durante todo el mes de octubre, los afiliados al Colegio de Psicólogos en esta demarcación celebran el mes de la salud mental. Estudiantes, profesores, instituciones de protección a ciudadanos con afecciones de salud mental marcharon por calles y plazas reclamando una casa de albergue al gobierno central. Sí, una de las preocupaciones justamente del Colegio de Psicólogos es esa, la salud mental y esas personas que andan por lo general deambulando, que no tienen donde estar, pero sí estamos muy preocupados por su entidad humana. Benigre de Bodilla, coordinadora provincial del Colegio Dominicano de Psicólogos, plantea la urgente necesidad de crear mecanismos para lograr una ciudad más sana y con estabilidad emocionada. Donde lo que más deseamos es que nuestros ciudadanos, nuestra sociedad entienda que necesitamos establecer mecanismos para que seamos personas más sanas, que identifiquemos actividades donde pueda uno proporcionarse una alegría y proporcionar al medio y al entorno una paz y estabilidad emocional. Los demás miembros de la filial, entre otros ciudadanos, plantean que la salud mental representa un peligro en las calles de Moca. Porque una persona que no esté adecuadamente, que no funcione de manera correcta, es un peligro. Buscar a esas personas que andan deambulando por la calle, que muchas veces hay oportunidad para que se recuperen. Esas personas también son seres humanos y merecen una vida más digna. Estamos preocupando a tantas personas que están en la calle sin ninguna ayuda en el costo. Hay gobiernos que hagan algo por esa persona. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.